Música Y se quedó el tipo con el auto, ¿sabés? Y se le quedó en la carretera, pum, pum, pum El tipo levantó el capó, dice, corriente no es, nafta no es, ¿qué pasa? Llega otro coche ¿Qué le pasa, señor? Y dice, no, se me quedó el coche ¿No quiere que le dé un empujoncito por atrás? Bueno, pero ¿dónde dejamos los coches? Con todo otro también, dice, es un sargento, ¿sabés? Está en el frente, en la guerra Entonces, siente que los soldados de noche Pásame la cantimplora, pasame la cantimplora, pasame la cantimplora Y el enemigo, claro, al hablar de estos tipos Invaden ahí, toman unas posiciones importantes Al otro día, sargento hace recorrido y ves cómo avanzó Se encuentra con sus 46 soldados que le quedan ahí Y dice, por culpa de ustedes, por haber hablado anoche Pide una cantimplora, el enemigo avanzó A ver, un paso al frente, el que pidió la cantimplora Todos los milícos, menos uno Usted no la pidió, dice, yo soy la cantimplora Ah, este está muy bueno Me parece que sabe Como aquel niño que fue a ver a los tétricos Dice, no, tenés que ver a la pediatra No, no, a los tétricos Llega y dice, doctor Listo, siete años Una niña de cinco años puede quedar embarazada Dice, no, de ninguna manera Entonces me hicieron el cuarto de aborto Tuve que vender el triciclo Esta señora no podía quedar Y eso que probó de todas formas A derecha, a la izquierda, arriba, abajo No había... Sí, porque hay sistemas que... Y otra pensaba que se manda la pildorita Igual Engordan con la pildora En ese aspecto mi mujer es fenómeno No usa pildorita Eso se hace la dormida Bueno Todas las mañanas reza un ave maría Se consolaba una con la otra Que a veces es un consuelo Fueron a ver los mejores especialistas Y no hubo caso No queda... Se dejan de ver cuatro años Se encuentran la otra con un chico de dos años Che, y ese nene es tu Sí, es mío Pero ¿y cómo fue? Y fui a ver al doctor Martínez Pero si yo también fui con mi marido Ah, no, tenés que ir sola Y arriba del árbol sale un... Un marciano, bajo Opa ¿Usted quién es? Soy marciano Allá Paisano igual que usted, ordeño Yo ordeño en Marte Dice, yo ordeño toda la semana Fíjense Ah, sí, yo quería conocerlo Y el tipo, el paisano, ve que no tiene ni... Está sin ropa, por supuesto El paisano El marciano le dice Porque no ve ni tajo ni piripicho Dice ¿Qué es? Dice ¿Macho o hembra? Dice Bruto, macho, tal Dice ¿Cómo no tiene? Ah, nosotros no tenemos Dice ¿Cómo usted? No, no Dice ¿Cómo hacen para andar con la mujer? Y golpeamos así en el hombro El 16 contó Un señor dice que fue a... Se iba del hotel, ¿sabes? Iba a tomar el ónimo también Y se olvidó la... Una maleta en él Entonces al rato volvió Dice el hotel ¿Cómo iba? No, en la habitación número 12 ahí que dejé una valija No, no, un momentito La habitación la termina de alquilar una pareja recién casada Pero se me va el ónimo Ah, no, yo se la pido Bueno, haga lo que quiera ¿Cómo se llama el hombre? Luis Montoya Entonces va a golpear y dice ¡Luis Montoya! ¿Qué te importa, guampudo? ¡Bua! Está buenísimo la... Señora que le dice a la hija Nena, tenés cuidado que yo conozco a los hombres Y tu novio es medio bandido Mamá Tres años de amores No me ha tocado un pelo ¡Ay, qué puntería! Tipo se enteró que El amigo Casar Sabía que la señora le había engañado con un linchera Uno de estos que venden botellas, ¿no? Que compran botellas y ven Compran trapos viejos Y si vos Seguís con tu mujer Te metió guampa con esa linchera Con ese balabundo No, pero ella no tuvo la culpa ¿Qué no tuvo la culpa? En tu propia casa En tu propia cama Sí, pero ella no tuvo la culpa Pobre mi mujer no tuvo la culpa ¿Cómo que no tuvo la culpa? No, porque el linchera le dijo No me da algo que su marido no use Ven que estamos llegando a la mitad, ¿no? En el intervalo para que vayan a sacudir la modorra un rato así Muy bueno también Es un señor que llegó a un hotel En Nueva York ¿Eh? Vio habitación 22 pisos 504 Metió el tip Ve una ruga imponente En la cama Desnuda Entonces abre la puerta y dice Perdónenme, me equivoqué La habitación va a cerrar Y dice No, no, no No se equivocó Yo estoy incluida en la tarifa De los Oh, oh, oh El tipo tiró la maleta ¿Qué se va a desbrochar? Arrancó Arrancó la botella Y ¡zah! Se zambó una fiesta Al otro día, ¿sabes? Cuando esto Llega ahí y dice ¿Cuánto debo? No, no debe nada ¿Cómo si yo alquilé la habitación? Ah, no, no, pero no debe nada Además, este Sobre para usted Una gentileza de la administración del hotel ¿A mí? El tipo abre Mil dólares ¿Esto qué? ¿Puede? ¿Puede? ¿Qué bajaron? Tenía que ir a Los Ángeles Entonces va la Deseando volver rápido Para instalarse Para siempre Para radicarse ahí En la estación se encuentra Con un amigo que llega Le explica ¿Vos sabés que en el hotel Estaba una mujer así, así Me dio mil dólares? El amigo ya se va al hotel La habitación Pero sí, 706 Allá va al séptimo piso Abre una morocha Fenómena En bola en la cama Allá el tipo ya ni pregunta Ah, no, ni preguntó Disculpe, nada ¡Sásese! El tipo allá Como Dios manda ahí Dice ¡Tah, tah! Hasta el otro día ¿Cuánto debe? No, no debe nada Ya sabía Y no hay nada Para mí sí hay un sobre Para hacer Ya sabía Ah, sí El nombre del todo Al sobre cinco dólares Señor, creo que hay un error Dice, no, no, no Cinco dólares Lo que arreco Pero cómo a mi amigo Dice que hoy le dieron mil dólares Y me das ¡Ah! Dice, porque lo de su amigo Fue para la televisión Lo suelo para la tarjeta postal ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!